Música Cuando me enteré de que un modder estaba porteando los juegos de la placa arcade a Tommy's Way a la Dreamcast Me picó el bichito de la curiosidad y me puse a buscar por YouTube cuáles eran todos los títulos que habían salido para esta plaquita hecha por Sammy Corporation Y es que quería saber de antemano las joyas que guardaba la Tommy's Way Y de paso, ver un adelanto de lo que Megavolt 85 nos traería a la consola de Sega Uno de los que más me llamó la atención entre los 27 títulos que atesoraba la placa de Sammy Era Dolphin Blue, un run and gun de la vieja escuela fuertemente inspirado en Metal Slug Estoy casi seguro que lo que estás viendo ahora en pantalla te está encantando Y encima imagínatelo andando en tu Dreamcast Todo un lujazo Increíblemente, esta gema oculta de los arcades salida originalmente en el año 2003 Jamás había sido porteada a ninguna consola Pero ninguna, ni la Gamecube, ni la Play 2, ni la Xbox, ni nada ¿Qué te pasa Sammy? ¿Cómo no nos trajiste este jueguito a nuestras consolas? Están loquitos estos Bueno, por suerte Megavolt 85 lo rescató del olvido Y encima lo trae a la blanquita de Sega En Dolphin Blue nos dan la posibilidad de elegir dos personajes Uno es Eero Un traficante de armas que solo tiene ganas de buscar algo de acción Y An, un asoldado que quiere proteger a su reino Cada uno de ellos tiene su propio delfín Siendo de color azul para el pibe y rosa para la chica El juego está ambientado en el futuro Todo estaba en paz hasta que un incidente hace pelota el planeta Y deja a la tierra en ruinas sumergiendo casi todo bajo el agua Nuestro objetivo es eliminar al imperio enemigo Que quiere apoderarse de lo poco que quedó a flote Y rescatar a la princesa fulanita del general Don Pendorcho Ya saben, la misma excusa de siempre para arrasar con todo Lo lindo de Dolphin Blue es que a lo largo de sus cinco etapas Nos vamos a encontrar con tres estilos de juego distintos Uno sobre tierra, que son las que más se parecen al Metal Slug Sobre el agua, con un estilo muy parecido al que encontrábamos en sagas como Contra Montando sobre vehículos Y bajo el agua, que cambia por una mecánica más parecida a los shoot'n'ups de desplazamiento horizontal En las zonas terrestres, los enemigos te van a hacer recordar irremediablemente a las tropas del Metal Slug Al igual que las distintas máquinas con las que nos atacan Como tanques y buques de guerra Para eliminarlos empezamos con un arma básica Pero en el camino vamos a ir encontrando otro tipo de armamento más letal Como ametralladoras Gatling y lanzamisiles Eso sí, vienen con munición limitada Otro de los movimientos que se te van a hacer re familiar es la apuñalada Que la ejecutamos cuando estamos cerca de algún soldado Este Run and Gun es muy difícil Vas a perder muchísimas veces Pero como vienen pasando con estos ports Vienen en modo Free Play para que continúes las veces que vos quieras Claro que también contamos con un movimiento especial Y que varía dependiendo de la zona en que estemos Sobre tierra saltaremos y lanzaremos muchos misiles En el agua, los delfines son quienes se ponen como loquitos Y eliminan a quienes estén por delante Para poder usar estas especiales Primero tenemos que tener la barra de energía al máximo Cuando se vacía, poco a poco se irá llenando Su estilo visual me encantó No tiene wow, que graficazo ni grandes detalles Pero su diseño artístico es original, colorido y muy bonito Me encanta como mezcla los sprites en 2D para los personajes y rivales Con un estilo anime brillante Con modelos en 3D para los escenarios y las distintas máquinas Además, Eiro y Yang gozan de animaciones muy trabajadas y variadas Al igual que los delfines y las distintas tropas Y ni hablar de algunas ocasiones en las que vemos que pasan muchísimas cosas al mismo tiempo Lo que da mucha espectacularidad y adrenalina Nuevamente, la Dreamcast lo corre muy bien Hay alguna que otra ralentización Aunque esto también pasa en la versión de arcade La música es muy parecida a la que escuchamos en Metal Slug Con ese estilo orquestal inconfundible Y los efectos de sonido son variados y están bien Antes de terminar, solo quiero aclarar algunos detalles sobre este nuevo port Ya sea que lo juegues en la consola o en emulador Tiene un fallo que hace que no podamos avanzar más allá de la tercera o cuarta etapa Sí, una lástima Yo estaba re manija jugándolo y de repente me apareció este fallo Megavolt dijo que cuando termine de portear todos los títulos de la Tommy's Wave Se encargará de ir arreglando los fallos que encuentre Igual tranquilo, capo Te esperamos lo que haga falta Bastante ya con el regalo que nos estás haciendo Igual si te quedás con las ganas de seguir con Dolphin Blue No te olvides que podés emularlo en el emulador MAME Ahí podés jugarlo completo Bueno gente, espero que les haya gustado el juego de hoy Y ahora, me voy despidiendo Y como digo siempre Disfruten jugando y recordando con estas joyas del pasado Hasta la próxima amigo